¡Muy buenas a todos! ¿Qué pasa, people? Soy NexusHD y hacemos un nuevo vídeo de GTA V Online. Hoy estamos en uno de esos golpes que tanto os están gustando, uno de esos atracos que tan mal siempre nos salen. No entiendo cómo nos salen tan mal, pero acabamos siempre consiguiendo nuestro objetivo. Por algo será. En fin, lo que vamos a hacer hoy va a ser básicamente infiltrarnos en una de las bases más inexpugnables de todo GTA V. Se trata de la base militar Human, que es, bueno, los laboratorios Human, que está totalmente protegida con cámaras, con soldados, con montonazo de coches, bueno, de todo. Hay de todo ahí y es muy difícil entrar. Y para poder entrar necesitamos varias cosas que iréis viendo a lo largo del vídeo. En fin, os dejo con el vídeo. Vale, chicos, la primera misión, que es para reunir los códigos para poder entrar en los laboratorios Human, requiere de lo siguiente. Nos tenemos que reunir con un contacto para recibir las tarjetas de acceso a los laboratorios Human, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer, por si algo sale mal, que siempre somos precavidos, es, nos vamos a esconder. Corvus, tú harás de Vigilancia Norte y Churches harás de Vigilancia Sur. Josem y yo iremos a hablar con la tipa, ¿vale? Y conseguiremos los códigos. Si algo sale mal, nos dareis la señal, ¿vale? Está bien. Vale, chicos, ¿estamos todos listos? Estamos preparados. Antes de empezar, voy a decir lo que vamos a hacer cada uno, ¿vale? A ver, lo primero de todo, yo seré el comprador, ¿vale? Yo seré el que compre los pases de... ¿Dos debajo, tres joder? Estoy aquí, ¿vale? Ven aquí. Corvus, tú vigilarás el... Yo seré el guía del norte. Vuelve a cantar eso y te vas a casa directamente, ¿vale? O sea, vuelve a cantar algo así y te vas a casa, ¿vale? Churches, tú serás el Vigilancia Sur. Y Josemi, tú serás mi guardaespaldas, ¿vale? Venga, guárdame la espalda. ¿Voy guapo o no voy guapo? Vas precioso. Mierda, se me está acabando la batería del mando. Espera un momento, joder. Un momento, chicos, abortamos misión. Un momento. Haríamos de GT y volvemos a entrar, venga. Tengo que cargar el mando, un momento, joder. Hay que ir con clase, ¿eh, chavalería? Vamos. Empieza. Hacemos de al final. Es la palabra de moda, chavalería. Vale, chicos, estamos llegando a la zona en la que hemos quedado, ¿vale? Tenéis que llegar pronto porque hemos quedado una hora. Y no pongáis coches aquí en la entrada porque si no, el contacto no podrá salir ni entrar, ¿entendéis? A ver, tenemos que aparcar bien el coche. Excepto, ¿eh? Con clase. ¡Ca... ¡Y esto, joder! ¡Eres imbécilo que te pasa! ¡Joder! ¡Joder el coche! A ver, cada uno de sus posiciones. Churches ahí, arriba de la escalera esa. Corvus, sube a la otra escalera, ten cuidado que te pese mucho el culo a ver si la vas a romper. Vale, nosotros dos aquí. ¡Josémi, cubreme las espaldas! ¡Muy de la culo! ¡Como una de las espaldas, joder! Vale, espera a que los contactos lleguen a la reunión, dice. Hay que esperar. Espera a tu grupo que se ponga en posición, ¿vale? Ponlos en posición, chico. ¡Josémi, que acento tú eres mío, desgraciado! ¡Cuándote la espalda, si me guardas la espalda! ¡No me voy a estar tan cerca, Josémi! ¡Toma unos cuantos metros, ¿vale? Parece que vienen por allí, vienen por allí y ya saquen el coche negro, creo, ¿eh? ¿Dónde, dónde? ¡Sí, ya saquen el coche negro! ¡Madre mía, como uno que se ve, joder! Parecía la gestión y decía, ¡Shh! Te he relajado, ¿eh? Te he relajado, chicos. Hola, buenas tardes. Bienvenido por los códigos. ¡Dámelo a los manos! ¡Siempre ha muerto el negro, joder! ¡Vale, chicos, vamos! ¡Pedo del churches va! ¡Pedo del churches va! ¡Ahí va el pedo del churches! ¡Tiene por detrás un montón, yo cobro por detrás, ¿vale? ¡Vamos, chicos! ¡Toma! ¡Qué buena, tío! ¡Disparad misiles, chicos! ¡Disparad misiles, esa es la clave! ¡Qué tiene maletín, joder! ¿Dónde está mi coche? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, Josémi! ¡Ay! ¿Por qué no lo puedo coger, tío? ¡No puedo coger el maletín, joder! ¡Me he caído en todo! ¡Está pegado al suelo! Corbus, haz tu baile sensual, Corbus. Haz tu baile sensual. El baile de la muerte. Tenemos al maletín, chicos. ¡Vamos, Nexur! ¡Venid, correr! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡El coche, chicos, el coche! ¡Es solo para dos, es solo para dos! ¡Es solo para dos, chicos! ¡Ahí que os quedáis! ¡Hasta luego! ¡Cuidado, Dios! ¡Toma, por reviento, eh! Entretenednos mientras nosotros llevamos el maletín, ¿vale? No pasa nada si morís. Lo importante es que vivíamos nosotros, ¿vale? Bajo de coche justo aquí. ¡Ahí está, perfecto, ¿ves? ¡Bien, man! Justo entrar en la casa. Nada más bajar de coche. A ver si os habéis dejado el maletín allí. Que no, que no os habéis dado el maletín que lo tengo aquí. ¡Joder! ¡Eso es idiota! ¡Eh! ¡Ah, ya tengo los pases! ¡Ya tengo los pases! Vale, chicos, la siguiente misión se trata de hacer... Tenemos que coger los blindados ligeros de la zona de pruebas de Mary Wither en la cantera de Davis Quartz, que no sé dónde está, pero bueno, ya supongo que la adivinaremos, porque nos tendrá ahí marcados en el mapa, para usarlos en el asalto del laboratorio Human, ¿vale? ¿Entendido? ¿Entendido? Chuches va a actuar, así que tenemos que ponernos esta máscara, ¿vale? Chuches va a actuar en esta misión, así que tenemos que ponernos la máscara esta. Vale, he cogido un coche megapotente para que... blindado para que no nos penetren las balas, ¿vale? ¡Vale, preparados, vamos para allá! Esta misión la tenemos que hacer todos juntos, ¿vale? Así que tenemos que hacerla la mejor posible, además es de noche, así que se va a perder pocas cosas. ¡Señora! ¡Uy! ¡Hala, mira que mal conduce! ¡Hostia! ¡Hala, hala! Está muy blindado, ¿eh? Pues sí que está blindado. ¡Ha sido un error, ¿vale? Bien, no nos quedan vidas. ¡Ha sido un fallo, joder! Vaya pedazo de fail, tío, o sea. Vale, chicos, estamos ya todos listos. Hemos llegado ya a Benryweather, después de que hemos explotado 20 veces. Pero bueno, no pasó nada, ya hemos conseguido llegar y nos vamos a poner las máscaras. 3, 2, 1, ya. Tenemos que decidir una cosa, ¿vamos a ir en sigilo o vamos a ir a saco? A saco. Vale, pues montados en el coche entonces. Venga. ¡Empezamos ya, eh! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, a saco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma, desgraciado! ¡Dios, dios, dios, dios! ¡No, no, no, corre! ¡Hay que saltar a saco! ¡Hay que saltar a saco! ¡Mierda, no, mierda! ¡Está todo aquí! ¡Dios, dios, 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 dios! ¡No! ¡Bajarte del coche! ¡Corre, corre, vete, vete aquí! ¡Bajate del coche, Jürte! ¡Bajate del coche! ¡Cúbrete, cúbrete, cúbrete! ¡Cúbrete, cúbrete! ¡Cúbrete, cúbrete! ¡Ha matado! ¡No! Escuchar. ¿Qué? ¡Ay! ¡Ya estoy corvo! ¡Madre mía, tengo un coche lleno de C4! ¡Cuando lleguemos a la laguna esa de antes, lo suelto, que caiga el coche, me lanzo el coche y que... Vale, pero primero tenemos que hacerlo en sigilo para llegar a la laguna. ¡Claro, claro! Yo la de la derecha, ¿eh? La izquierda, chuches. ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Mierda, no le doy, joder! ¡No le doy, no le doy! ¡Disparante, disparante! ¡No tienes que batallar también, ¿sabes? ¡Sulimos rápido! ¡Vale, ¿quién se sube conmigo? ¡Ha sido un fail, ha sido un fail! ¡Venga, la de tres, ¿eh? Esto va a ser mega épico, ¿eh? ¡Venga, la de salto, ¿eh? ¡Una! ¡Dos! ¡Ahora saltad, saltad! ¡Tío! ¡Esplótalos, explótalos! ¡Esplótalos, explótalos! ¡Tío! ¡Uh! ¡He matado a un... ¡Vamos, Nexus! ¡Has matado a un... ¡Dios mío! ¿Pero qué haces? ¡Que churten está ya! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Que nos matas tú! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tengo mis ilergias! ¡Uh! ¡Vale, bajar, chicos! ¡Bajar lentamente, eh! ¡Cuidadosamente! ¡Ah, mierda, que me caigo! ¡Vamos! ¡Josemi, ven, corre, corre, corre! ¡Josemi! ¡Controte el coche! ¡Controte el coche! ¡Vamos! ¡Me cojo a la torreta! ¡Vamos, joder, vamos! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Dios, dios, 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 dios! ¡No te muevas tanto! ¡Que no te muevas tanto! ¡Que no te muevas tanto! ¡Que no te muevas tanto! ¡Ahí estamos! ¡Vamos, chicos! ¡Corred, corred, corred! ¡Están disparando el buzzer misiles, eh! ¡Uh! ¡Dios, el buzzer! ¡Lo estoy disparando! ¡Lo estoy disparando! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Vamos, vamos! ¡Disparad, chicos! ¡Dios, dios! ¡Lo he explotado, lo he explotado! ¡Dios! ¡Lo hemos conseguido, eh! ¡No, no, no! ¡Viene más por la izquierda, eh! ¡Y por delante, Nexus! ¡Por delante tenemos tres por delante! ¡Uh! ¡Dios! ¡Los esquivo! ¡Madre mía, tío! ¡Mierda, me matan, eh! ¡Tengo poca vida! ¡Vale! ¡Viene más por la izquierda, por aquí! ¡Uh! ¡Dios! ¡Buzar! ¡Buzar! ¡Dios! 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 ¡Dios, chaval! ¡Madre mía! ¡Viene uno por delante, eh! ¡Por delante! ¡Por delante! ¡Uf! ¡Oh, Dios! ¡Que me gira, que me gira! ¡Dios! ¡Me he caído del coche! ¡Dios! ¡Cuidado, chicos! ¡No, no, no, no! ¡Josemí! ¡Que está te quieto, joder! ¡Josemí! ¡Me cago en ti! ¡No, me ha matado, tío! ¡Vanza ahí! ¡Vanza ahí! ¡Dios, que me revienta! ¡No salte! ¡Uf! ¡Madre mía, chaval! ¡Lo que ha costado, tío! ¡Uf! ¡Madre mía lo que ha costado, tío! ¡Vale, chicos! El tercer paso de la misión, y uno de los más impresionantes de todos, es... Tenemos que hacernos con un dispositivo PEM. Seguramente Corvus preguntará que qué es un dispositivo PEM, ¿verdad? ¿Dispositivo PENE? ¡No, PEM! ¡PEM! ¡P-E-M! Vale, un dispositivo PEM, básicamente, eh... Inhibe cualquier frecuencia eléctrica de toda la zona, ¿vale? Por lo tanto, pues, todo se quedará sin electricidad, por así decirlo, ¿vale? Entonces, tenemos que llevar este PEM a los laboratorios Human y dejarlo sin electricidad. Vale, chicos. Tenemos que llegar a la lancha hasta ahí y subirnos TODOS. El churche es TODOS. Vale. ¿Por qué tienes el símbolo de Canadá ahí arriba del coche, tío? ¿Eres canadiense o qué? Claro, tío. En mis ratos libres. En mis ratos libres. Venga, va. Corvus, no. Corvus, no. ¡Casi, churche, eres tonto, tío! Hostia, mi coche, tío. ¿Qué eres imbécil, tío? Vamos, a la lancha. Vamos, chicos. ¿Por qué tiene que conducir el Corvus, tío? Conduce fatal, macho. Lo duco súper bien, chaval. Piloto naval. Venga, va. Tira pa'lante. O sea, el portaviones. ¡El portaviones, Dios! Guau, qué pasada el portaviones, tío. Corvus, intenta no pillar todas las olas, ¿vale? Sería lo apropiado. Lo voy disfrutando, ¿sabes? Mira. Ahora sí que sí. Ahí está el portaviones. Ahí están las olas que Corvus se come todas para... Mira el chuches cómo va, tío. Mira, se le mueve la cabeza, tío. Es que me pesa, tío. Ir, ir, ir. Que le vas a romper el cuello al chuches, Corvus, tío. A ver, déjame ver, déjame ver. ¡Oh, Dios mío! ¡Que le va a romper el cuello! Madre mía. Le va a romper el cuello al chuches, tío. ¡Ey, está despegantada! ¡Sí! ¡Ú! ¡Dios, chaval! Por detrás, Corvus, por detrás. Que maldita pasada, tío. Es que madre mía, tío. Me estoy viendo en el móvil y flipo, tío. Increíble. Por detrás, Corvus, por detrás. Es por debajo. Es por aquí. Que no, que es por aquí. Por la escalera esa que hay ahí. Es que no me tiro. Que te procura todo. Joder, estáis malquisimos. Hay que llegar con la lancha, creo. Hay que llegar con la lancha. ¡Dios! Estoy viendo las hélices del barco. ¡Qué pasada! Vale, vamos por aquí, chicos. Vamos por aquí. ¿Dónde están? Ahí están reparando el avión. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, a las 3 disparamos, cogete el francotirador. Yo me cargo al lado de la caja, ¿vale? ¿Cuál? Yo de arriba a la izquierda me cargo. Hay 2 arriba a la izquierda. 3, 2, 1. ¡Disparaos! ¡Mierda, no le doy, joder! Bien, 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 bien. ¡Vamos, vamos, vamos! Seguid disparando, seguid disparando, seguid disparando. Avanzad. Voy a ir con la escopeta. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Escucháis, avanzad. Vamos, hay que avanzar, chicos. Hay que avanzar, hay que avanzar. Hay que avanzar, hay que avanzar. La alarma, la alarma. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Cubridme, cubridme. Cuidado, cuidado con las alarmas, eh. Hay uno arriba, hay uno arriba, hay uno arriba. Cuento. Vamos, chuches. Vale, 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 vale. Vamos, 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 chicos, vamos. Vale, por aquí, chicos, vamos. Vamos. Hay que ir rápido. Nos han detectado ya. Cuidado, cuidado, hay misiles ahí, hay misiles ahí. Cuidado, eh. Ahí sale para adelante, eh. Seguido para la derecha. Vale, seguid avanzando, seguid avanzando. Poco a poco, eh. Sí, sí, sí. Vení, 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 vení. Vamos, vamos, vamos. ¡Oh, oh, oh! Por esta puerta, por esta puerta, por esta puerta. ¿Qué pasa? Hay uno, hay uno. ¡Coged la escopeta, escopeta! Es por aquí, es por aquí, sí, es por esa puerta, eh. Es por aquí, sí, sí, es por aquí. ¡Oh, Dios, Dios, Dios! Lo he matado, lo he matado. Dios, está saliendo humo de esto, tío. Me has matado la vida. Por aquí, chicos, por aquí. Buena, muy buena. Vamos, vamos. Vale, estoy pegando la zona. Sí, sí, hay un montón de puntos, eh. Intentar las escopetas, ahora las escopetas ya no, eh. ¡Eh, uno! Ayudadme, que están todos aquí fuera. Vamos, chicos, dios, están todos llenos. Tenemos que coger los aviones, eh. Vamos, voy a por el avión, eh. Estoy pillando el avión, vamos, chicos. Vamos, vamos, cubridme. Te cubro, te cubro. ¿Dónde echas? ¡Uh! Lo tienes. Estoy pillando, estoy cogiendo, estoy cogiendo, estoy cogiendo. Cubridme, eh, cubridme, lo tengo. Cubrimos a Nexus, eh. Vamos, vamos, lo tengo. Coger los otros cazas, chicos, coger los otros cazas, vamos. Voy, voy, voy a por este que tengo aquí enfrente. Vale. ¡Dios mío, cómo mola, chaval! ¡Vienen cazas, eh! ¡Vienen cazas, Lexus! ¡Vienen cazas, eh! ¡Vienen cazas! ¡Vamos, chicos, vamos, vamos, vamos! Tengo los misiles puestos. ¡Madre mía, todos los cazas que vienen, chaval! ¡Dios mío! ¡Vamos a morir! ¡Vamos, chicos, vamos! ¡Vamos, tengo dos en el puto! ¡Me llevo uno! ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Me lo llevamos! ¡Bien! ¡Otro, otro, otro! ¡Cuidado, cuidado! ¡Madre mía, aquí entre misiles! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, Dios, qué duro! ¡Qué pasada, chaval! ¡Muy buena, muy buena, chicos, muy buena! ¡Vamos para adelante, vamos para adelante! ¡Me lo llevo! ¡Vamos allá! ¡Uf! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Dios! ¡Alguien me ha robado! ¡Dios, te he robado yo, tío! ¡Me cago en todo, tío! ¡Hasta luego! ¡Viene un ajed al mar, eh! ¡Vamos! ¡Venga, otro menos! ¡Mío! Vale, chicos, hay que llevar el hito al punto de entrega, ¿eh? ¡Vamos por allá! ¡Vamos! ¡Te seguimos! ¡Madre mía, qué épico, tío! ¡Bien, chicos! ¡Buen trabajo, eh! ¡Hemos hecho un muy buen trabajo, chicos! ¡Lo hemos hecho genial! ¿Dónde estáis? Pues... Mira el mapa, tío, chuches. ¿Dónde estáis? Parece que tienes un mapa. ¡Misión superada, chicos! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena! ¡Sí! ¡Muy buena, chicos! ¡Misión superadísima! ¡Pronce para mí otra vez! ¡Porque no me he cargado ni un caza! ¡Pfff! ¡Plata, tío! ¡Llevo una racha que va de... ¡Siempre platino! ¡Yo siempre platino! ¿Vale, chicos? ¿Conseguiremos infiltrarnos en la base secreta de los laboratorios de Human? En el próximo capítulo lo sabremos. Espero que os haya gustado el vídeo, chicos. He partido el vídeo en dos porque se me ha hecho muy largo. Y la siguiente parte la tendréis mañana, o sea, el día siguiente a este vídeo. Os puedo asegurar que es una auténtica pasada. Hay muchísimas cosas que hacer todavía y hay... Bueno, es que no os voy a desviar nada. No os quiero hacer spoiler. Pero está muy chulo, la verdad. Aparte de todo esto, si queréis ver más atracos, aquí en la descripción he dejado una lista de reproducción para que veáis todos los atracos que estoy haciendo o los que he hecho anteriormente. Y nada más que deciros. Espero que os haya gustado como siempre. Y si os ha gustado, like favoritos y suscribiros si no estáis. ¡Hasta mañana!